Bueno amigos, yo creo que este horizonte no os lo podéis perder. Vamos a ser muy sinceros, muy claros, muy directos y muy naturales. Y vamos a contar cosas de todo lo vivido en esta semana, de orágine, con autocrítica, por supuesto, absolutamente, y con verdad también. No se entienden muchas cosas hasta que no estás allí pisando el barro. Y esta noche las entenderéis, porque sabéis que no tenemos nada que ocultar. Así que acompañadnos en el horizonte, porque vamos a narrar lo que ha sido el escenario de verba. Y además, mucha más información con nuestros compañeros todavía allí. Y yo creo que va a ser un horizonte muy, muy, muy importante en todo lo que se está diciendo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí tenemos a Iker Jiménez, a Carmen Porter, anunciando esta edición de Horizonte que se presenta histórica. Tras la polémica, tras estar en el disparadero desde la semana pasada, fueron los primeros en informar, fueron los primeros en ir allí, en contar lo que estaba pasando, pero se han cometido errores, aciertos y errores. Y en este sentido, todos los medios están un poco encima de ellos. Ojo, porque ya incluso hay disidentes dentro de la comunidad de esta estirpe de los libres que dicen que al final se van a ver enfangados por todo lo que rodea, en este caso, a sus colaboradores. Tres, especialmente. Ahora vamos también con respuesta de Carmen Porter, bastante cabreada lo que se está diciendo, y respondiendo a la competencia. Ana Pastor, Jokin de Conspiranoicos, parece que se va a aliar la Mundial esta noche en una cadena y en otra. Yo voy a ver a los dos, pero desde luego ya os digo que esto se presenta caliente, no. Lo siguiente, tres colaboradores en el punto de mira. Ángel Gaitán, que yo creo que ha sido el protagonista de la semana, con esos vídeos virales, con esa especie de Grand Prix de los pueblos, que ya pusimos aquí el comunicado, y el despido, por supuesto, de Rubén Gisbert. Y un tercero, que ha salido salpicado, como mucha gente cree que van a salir salpicados, Iker Jiménez y Carmen Porter, con todo esto. Me estoy refiriendo al coronel Pedro Baños, que defiende a Iker y a Carmen, lo que han hecho. Se ha roto su amistad con Rubén Gisbert, y vamos a ver un poco lo que ha dicho la competencia. Ahí tenemos a Ana Pastor sobre Iker Jiménez. Pesará sobre la conciencia de cada uno a quienes hemos dado voz. Parece que el programa de la sexta, Conspiranoicos, que presenta Jokin Castellón, pero que va a estar por ahí, Ana Pastor, va a enfocarse en la figura de Rubén Gisbert, el youtuber despedido, ex colaborador ya de Iker Jiménez, y parece que la cosa va a ir un poco por ahí. De todos modos, ella distingue, en esta entrevista que concede a Vertele, habla de que no es lo mismo un youtuber que otro. Empezamos con The Grefg. Ana Pastor dice que, a ver si lo veo por aquí, dice, es un error lo del tema de The Grefg, yo distingo todo. Un error, una interpretación, una frase que no te guste de otros. Dice, no, dice esto se trata de poner nombres y apellidos. Fijaos que yo me creía que no nos iba a llevar un poco esta línea, porque Ana Pastor ha evitado en todo momento nombrar a Iker. Yo también lo he notado por algunos programas de Telecinco, como el de Risto Mejide, Ana Rosa Quintana, y los que fueron más duros, informativos Telecinco, que directamente, pues fueron informaciones que salieron por parte de ese entorno de Horizonte, fueron desmentidas en los informativos, pero de manera tajante. Todo es mentira, todo es un bulo. Muchos medios, muchos digitales están cogiendo esta palabra, bulo, junto con Iker Jiménez. Y esto con The Grefg. El otro es Rubén Gifford. De The Grefg dice que no es periodista, pero que es comunicador, y que como comunicador, pues tiene una responsabilidad enorme, y que hay que marcar diferencias. Creo que Rubén Gifford tampoco es periodista, creo que es abogado. Sí, es verdad que se encarga de todo el rollo de politiqueo. Y además valora que The Grefg es diferente, que ayer rectificó, encarado, dice, pero rectificó, y yo se lo agradezco. Sin embargo, The Rubén Gifford dice, quienes llevamos muchos años haciendo verificación y luchando contra este tipo de cosas, conocemos perfectamente quiénes son. Dice, ahora no me vale que digan, uy, Rubén Gifford, me parece increíble. Bueno, le preguntan, oye, ¿y por qué no habláis de Iker Jiménez? Dice, no se le menciona, pero sí con indirectas. Ayer, por cierto, Wyoming habló de que Iker ya no solo habla de fantasmas, sino que los lleva a plató. También Dani Mateo, en el intermedio, tuvo palabras para Iker Jiménez. Ana Pastor dice que, dice, yo estoy hablando de Iker, si tú me has preguntado, yo hablo de él. Dice, en mi caso yo estoy a la vez en directo que él el domingo. Dice, entonces, cualquier comentario que yo pueda hacer el domingo o ahora, parece que tiene que ver con que estamos compitiendo, y yo, y no. Yo no hablo de competencia con Iker. A mí me parece que hay formatos que ha hecho Iker que son estupendos, hemos sido compañeros en la SER, se hizo un hueco donde no había nadie haciendo eso, y me parece fenomenal. Tú me has preguntado por lo de ahora, y yo me callé porque estaba en plena competencia con él. Dice, el problema no es quien lanza los bulos, el problema no es solo eso, que también lo es, sino dar voz a cierta gente. Nosotros tenemos una responsabilidad. Dice, y de la misma manera que yo tengo a una experta en geología, física, etc., tú puedes decidir tener a otra gente, pero será tu responsabilidad, no solo del que lanza el bulo. Y Carmen Porter, pues ha contestado, está con un cabreo morrocotudo. Nos hemos hecho eco en el vídeo del canal principal, sobre, bueno, pues Beatriz Talegón está también a la defensiva, con lo que vayan a decir de ella en la sexta, y ella puso esto, dice, leyendo esto, entenderéis muchas cosas, Beatriz Talegón los conoce desde dentro, por ser una más del equipo. Pero subimos y desmiente al periodista Antonio Maestre, que ya ha dicho que va a contar cositas esta noche en Conspira Noico sobre Rubén Gisbert. Dice, a ver, vergüenza, a ver, es una respuesta que hace ella. Vale, dice, no te da vergüenza, Carmen Porter, aquí están confirmando, ha sido una metedura de pata, para mí, lo del tema del parking de Bonaire en Valencia, por la que ya han pedido perdón, que también hay que decirlo. ¿No te da vergüenza? Y ella contesta, vergüenza me dan otras cosas, dice, no he visto a la cambra por Valencia. Y el tuit que puso Antonio Maestre es de 2020, ¿vale? Es, creo que justo, justo empezando lo de 2020. Bueno, dice, vergüenza me dan otras cosas, no he visto a la cambra por Valencia. Bueno, muy fuerte todo. Y ella, además, ha retuiteado una cuenta de Twitter de Zascas, dice, enorme Zasca de Carmen Porter, a Antonio Maestre. Y se hacen eco de eso. Carmen lo retuitea. El cabreo es morrocotudo, yo creo que aquí están, bueno, pues van a pasar ciertas cosas. Yo creo que habría ya que empezar a hacer una distinción entre, de manera individual, Iker Jiménez y Carmen Porter, por un lado, Ángel Gaitán, por otro, Rubén Gisbert, por otro, y Pedro Baños, por otro. Porque en el momento en el que se han unido y se han cometido errores, que yo eso no lo voy a negar, por supuesto, pues ha formado todo esto, que yo entiendo, además, todas las posturas, pero creo que se ha liado bastante, bastante fuerte. Y que al final, pues yo creo que, a ver, hay un pacto, Ana Pastor puede decir lo que sea, pero hay un pacto tácito de no hablar de la competencia. Lo pasa con Ana Rosa y Sonsoles, Pablo Motos y Broncano lo llevan desde el humor. Fijaos que la gran rivalidad de esta temporada era Pablo Motos y Broncano y se ha convertido ahora en Iker Jiménez contra el mundo, o en este caso, contra la sexta. Nos estamos haciendo eco de una competencia entre cuatro y la sexta. Y es al final un poco lo triste de todo esto, el no llegar un poco a determinados puntos. Yo creo que hay un cabreo morrocotudo, primero, porque unos se mueren por hablar, pero hay un pacto no escrito de no hablar del de enfrente. En este caso, Ana Pastor desde la sexta. Y por otra parte, Iker Jiménez y Carmen Porter que han visto ya no solo la sexta, sino que desde su propia cadena se están cuestionando determinadas actitudes con todo esto. Yo no sé cómo va a acabar. Yo espero que de la mejor forma, en cualquier caso, en este sentido, podríamos decir, bueno, pero estas rivalidades siempre gana el espectador. Bueno, pero yo creo que en medio de una tragedia, aquí me parece que no gana absolutamente nadie. Yo veré los dos programas y vamos a ver un poco qué pasa. Se habla de despidos, más allá de Rubén Gisbert, o de dar las gracias, algunos. Te doy las gracias, pero ya no vuelves por aquí. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero se presentan dos programas históricos. Y yo creo que incluso pueden hacer competencia los dos, en este caso, a Gran Hermano. A ver un poco qué es lo que dicen, a ver la polémica y si realmente se van a saltar líneas o no. Yo insisto, Iker Jiménez, sí. Esto va a salir enfangado y no solo literalmente por estar allí ayudando, sino por determinadas actitudes, determinados posicionamientos. Y en este sentido, no sé, me parece también que existe cierto sistema oficialista que parece que pretende cargárselo. Es un poco la impresión que me da. Luego ya entiendo, veo todas las posturas y a partir de ahí saco mis propias conclusiones. Yo os invito a hacer lo mismo y tenéis aquí, vía libre en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y tenéis más vídeos aquí y en el canal principal, Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.